Hola niños, soy la tía Moira y hoy les voy a contar por qué es tan importante lavarse los dientes. La no correcta higiene bucal puede provocar mal aliento, sensibilidad e incluso enfermedades. Por eso es tan importante que introduzcamos en nuestras tareas diarias el lavarnos bien los dientes. Porque yo me quiero y me cuido, me lavo bien los dientes. Hoy comí muchas cosas diferentes, por eso es que yo tengo que lavar mis dientes. En la mañana y después de la comida, no se me olvida, no se me olvida. En un vasito yo pongo agüita, en el cepillo pongo pastita, frente al espejo y con muchas ganas. A mi cepillo yo muevo así. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Ahora toma agüita y a enjuagar. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera Ahora toma agüita y a enjuagar Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera Ahora toma agüita y a enjuagar ¡Suscríbete al canal!